Hace 82 años, Julia Codecido pintó la obra Cabeza de Criolla. Esta es una obra de estética caricaturesca que tiene como protagonista a una mujer cuya expresión nos atrae e intriga. Ella voltea la mirada mostrando una amplia y coqueta sonrisa, a la vez que deja ver sus hombros descubiertos con aire de seguridad y audacia. Sus marcados pómulos y cejas denotan su peculiar personalidad. Su tez morena y largo cabello negro están rodeados por un halo verde que le otorga un brillo especial al rostro. Esta pintura es una de las cuatro obras de Julia Codecido que conserva el Museo Central. Y si recorres su pinacoteca siguiendo un orden cronológico, la Cabeza de Criolla es la primera pintura realizada por una mujer que encontrarás. Por mucho tiempo, se le conoció como Morena Limeña y así nos referimos a ella con cariño ecologial hasta hoy. Posteriores investigaciones indicaron que la artista la bautizó inicialmente como Cabeza de Criolla. Desde joven, la gran vocación de Julia Codecido fue el arte, pero no fue hasta que cumplió los 35 años de edad que estudió pintura, en una época donde no era considerada una carrera apropiada para una mujer. Así, la artista desafió los cánones sociales y los estereotipos de lo femenino, lo cual influyó tanto en su construcción personal como en su producción pictórica. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde se unió al movimiento indigenista liderado por José Sabogán. Sin embargo, extendió su mirada a las formas primitivas e incluso al cubismo, pero principalmente a su voz interior, lo cual dio a su obra pictórica un estilo propio y audaz. Es considerada una de las principales artistas latinoamericanas del siglo XX. La obra de Julia Codecido viajó a diferentes países como México, Estados Unidos, España y Francia, donde la artista realizó exposiciones temporales. La Cabeza de Criolla hizo su último viaje en el 2019 con destino al Museo de Bellas Artes de Chile, donde formó parte de la exposición temporal Yo Soy Mi Propia Musa, pintoras latinoamericanas de Entreguerros, de 1919 a 1939. Ahora, descansa en silencio en nuestras salas, esperando un pronto reencuentro. La Cabeza de Criolla